Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos César Vallejo vs Universitario, se enfrentan en vivo y en directo este miércoles en un encuentro amistoso por la noche poeta El cuadro merengue sabe que esta es una prueba importante en especial, porque día después tiene su propia celebración con rival internacional Mientras se entienda poeta, hay mucha expectativa por ver por primera vez al equipo de Sebastián Abreu, que será transmitido a través de las redes sociales del club Este partido está programado para el 4 de enero a las 8 de la noche, hora peruana Hernán Novi es nuevo jugador de Boston River, tras su paso por Universitario de Deportes, Hernán Novi jugará esta temporada en la primera división del fútbol uruguayo Ojo que este será el quinto equipo uruguayo en el que jugará en su carrera Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video